Por lo regular, la guitarra se toca usando los dedos de ambas manos. Una mano se usa para tocar las notas de un acorde y la otra para jalar las cuerdas, ya sea con los dedos o usando una plumilla. La guitarra se puede tocar sin manos, nos lo ha demostrado el gran Tony Meléndez. Y la pregunta, ¿se puede tocar la guitarra sin manos y sin pies? Lo averiguaremos. Desde hace varios años aprendí a tocar el bajo eléctrico sin manos y sin pies, solamente usando mis muñones. Aprendí este instrumento porque normalmente no se tocan acordes. A diferencia de la guitarra, no se necesitan varios dedos para tocar varias notas de un solo acorde. Normalmente en el bajo solo se toca una nota a la vez. Una vez dominada la técnica de tocar el bajo, se me ocurrió que al igual que como toca una nota en el bajo, también podría tocar dos notas al mismo tiempo y de este modo tocar las notas características de un acorde de quinta, las cuales son la nota fundamental y su quinta justa. Un ejemplo es, en el acorde de do, la nota fundamental es do y su quinta es sol. El objetivo se cumple, pero hay dos situaciones que había que resolver. Hay un problema. La primera situación es que el sonido es diferente, porque en realidad en el acorde de quinta, la nota fundamental, en este caso do, debe ser más grave que sol, la quinta. Y de la manera en la cual yo la tocaba era al revés, la quinta más grave y la fundamental más aguda. La segunda situación es que para que un acorde suene más robusto o completo, falta una tercera nota, la octava de la fundamental. Para resolver estas dos situaciones, empecé a usar la tecnología. Existe un efecto o procesamiento de audio llamado pitch shifter o campeador de tono, el cual reproduce la nota original y además genera digitalmente una nota más, la que uno desee. Normalmente los efectos de pitch shifter solo pueden reproducir dos notas a la vez, es decir, la nota original y la nota digital. Así que para poder hacer un acorde de tres notas, se necesitan dos módulos o pedales de efecto pitch shifter a la vez. Afortunadamente, ya hay multi efectos con los que de forma digital se pueden usar dos módulos de efectos, en este caso, pitch shifter. Por ejemplo, yo tengo un multi efectos integrado en mi amplificador Fender GTX, con lo cual, con un pitch shifter, yo puedo usar la nota original y su quinta, y en otro usar la nota original y su octava. Para mi suerte, este acorde de quinta, o mejor conocido como power chord, es el más usado en el rock, género que a mí más me gusta. En conclusión, gracias a la tecnología, sí se puede tocar la guitarra sin manos ni pies. Si te gustó este video, te agradeceré que me ayudes a compartir esta forma divertida y creativa de usar la tecnología para romper límites. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.